No sé qué hacer, ni qué decir Prepara mi discusión, que ya no quiero pensar Elijo el tarono, adentro mío A veces salgo a pasear No sé en él, me hablan poli Prefiero no interceder No sé en él, me hablan poli No sé en él, me hablan poli No sé en él, me hablan poli Prepara mi discusión, que ya no quiero pensar No sé en él, me hablan poli 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 No sé en él Y ya me vuelve a meter en mi pase corporal Y ya me vuelve a meter Y ya me vuelve a meter en mi pase corporal Y ya me vuelve a meter en mi pase corporal